Este ir dando el tour por toda España en nuestros congresos de ANIS tiene otra ventaja, un valor añadido que es el de descubrir talentos que hay en cada uno de los lugares. Concretamente el año pasado en nuestro congreso de Pamplona descubrimos uno. Se llama Ana Isabel Cordobés, que hoy está aquí con nosotros y que estuvo con nosotros también en aquel congreso de Pamplona. Ana es docente en la UNIR, que es la Universidad a distancia de La Rioja, y también trabaja como periodista de datos en cuarto poder en Pamplona. Con ella vamos a tener este taller sobre nuevas actualizaciones en redes sociales e infografías. se les pedirá también participación a ustedes en alguno de los momentos, o sea que pónganse, no duerman la siesta, o sea, porque a pesar de que la hora no sea muy propicia, pero esperamos que saquen el máximo provecho. Entonces, pues, Ana, cuando quieras. ¿Dónde estás? Bueno, hola, muy buenas tardes. Buena tarda. Es una hora, yo entiendo que es muy mala. Además, tenemos dos horas por delante, con lo cual vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Antes me han sugerido a ver si nada más empezar, hacíamos como unos ejercicios de estiramiento para movernos un poco y que la digestión no nos dejara adormilados. Lo dejo a vuestra apetencia, ¿eh? Si os apetece hacer algún ejercicio de estiramiento y demás y moveros, estupendo. Bueno, como, sí, 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 estupendo. Mira, toda la gente, venga por el fondo, que os veo ahí un poco perezosos, venga, un poco más, venga. Muy bien, sobre todo los brazos, porque los vamos a necesitar para algunas cositas. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar en esta presentación? De las redes sociales como fuente, como contexto y como altavoz de información. Y las herramientas también de redes sociales como mediadoras, ¿no? Como medidoras, perdón. Como medidoras, ¿por qué? Porque nos va a servir también para coger una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información de la gente que nos está leyendo. Y también vamos a hablar de cómo medir datos sin caer en la tiranía del dato. Claro, como me han presentado antes, yo soy periodista de datos y sé perfectamente lo que es también estar en una redacción y que te digan, ay, este tema no, ¿por qué no lo van a leer? Claro, lo piensas de esa manera y dices, hombre, hay cosas que hay que contarlas, porque hay que contarlas sin medir, ¿no?, si es un ejercicio bueno o si es un ejercicio malo, visto en el sentido de si lo va a leer mucha gente o poca gente. Si es un ejercicio periodístico de calidad, pues, estupendo, ¿no? Que nos está hablando, aunque me han hecho ya una presentación excelente, bueno, pues, soy Ana Isabel Cordobés, soy periodista de datos, actualmente vivo y trabajo en Pamplona, soy además directora de Cuartopoder.es y docente del Máster de Investigación, Datos y Visualización en la UNIR, en la Rioja. Hemos estado hablando durante esta mañana en la mesa que me ha precedido, que ha sido súper interesante, sobre cuestiones varias y uno de los debates que ha surgido ha sido también relacionado con el poder de las redes sociales para expandir bulos, ¿no? Bueno, pues, claro, esto tiene una implicación bastante importante a la hora de abordar la información y a la hora de abordar las redes sociales como fuente de información, ¿por qué? Porque, bueno, según el estudio Jamsen, que también coordinó ANIS junto a la FAPE, que se publicó hace y se presentó hace unos mesecicos, el 70% de los periodistas que fueron entrevistados para este estudio usan las redes sociales como fuente de información. Claro, esto nos abre la posibilidad, vamos a contar que quizá no sea el 70%, vamos a dejarlo en el 50%. Claro, si la mitad de las personas que hoy por hoy nos están dando información, están utilizando las redes sociales en muchas de sus informaciones como fuente de información, imaginad el potencial que tiene esto, porque ya hemos diversificado las fuentes a las que los periodistas accedemos para hacer nuestras informaciones al máximo, ¿no? Una de las cosas que también quería contaros son los riesgos informativos que encontramos en las redes y que se ha hablado extenso durante esta mañana, ¿no? Los bulos, información poco contrastada, también la tiranía de la inmediatez, que es algo con lo que he podido estar departiendo durante la comida con bastantes asistentes que estáis aquí en el Congreso. Los bulos, por un lado, porque sí que es cierto que existe información que se lanza desde, bueno, pues diferentes partes bien económicas, bien políticas, bien sanitarias incluso, o bien de particulares que lo que quieren hacer es vender su moto, como decimos vulgarmente, ¿no? La información poco contrastada y la información poco contrastada junto con la tiranía de la inmediatez van bastante de la mano. Y esto es algo que el año pasado sí que abordamos y que este año nos hemos encontrado con esto, con que nosotros hemos llegado y las fake news nos acaban de dar en toda la cara. Y además, todo ha grabado por grandes empresas a nivel internacional, como por ejemplo Facebook, que sí que es verdad que está intentando que los bulos cada vez sean menos difundidos, vamos a ver un poco, pero claro, cuando luego ya ves un poco las políticas de difusión y las políticas de información que llevan empresas como Facebook, empiezas a dudar un poco, ¿no? De verdad que estén haciendo grandes esfuerzos. Por eso he traído aquí un pequeño manual de buenas prácticas, que es un manual de buenas prácticas que lo estoy haciendo en el año 2018, pero que probablemente, esto es lo que se decía en las redacciones y en las universidades, la primera vez, la primera promoción que estudió periodismo en España habrá utilizado esto y en el año 2018 tenemos que volver a recordarlo. Contrastar, contrastar y contrastar. Información, y esto es muy importante, no solamente la escrita, sino la visual. Esta mañana, mientras estaba asistiendo a la mesa anterior sobre bulos, me ha pasado una cosa muy curiosa y es que estaba refrescando Twitter para ver qué era lo que se estaba contando del Congreso, porque sigo a bastante gente que ha estado o bien aquí como ponente o bien como asistente, y me he encontrado con un tuit retuiteado por uno de los usuarios a los que sigo, que solamente era una captura de pantalla de una información en la que no se veía ni la fecha de publicación ni el medio de comunicación. El medio de comunicación enseguida ha sabido cuál era, que era Cadena SER, pero porque en esta parte también, además por los datos, también por el tema de la tipografía, soy muy friki y me sé la tipografía de los medios de comunicación online, y me aprendí cuál era la tipografía hace mucho tiempo, y como lo leo todos los días, pues ya me lo sé. Y sabía que era de la SER. Claro, pero no sabía ni siquiera ni la referencia temporal de esa noticia. La noticia venía a decir algo así como que un partido político de ámbito nacional estaba a favor de que en casos de excepcionalidad política y de excepcionalidad en materia de seguridad, lo que sí iba a hacer era que ellos querían implementar como una liberalización de los sistemas de seguridad para que pudiesen entrar en nuestras redes sociales y vigilarnos. Es decir, este apartado que siempre está en las distintas reformas de las leyes antiterroristas que tenemos, de todos somos culpables o todos tenemos presunción de culpabilidad por tener redes sociales, bueno, pues eso justo era lo que estaban abordando en esa noticia. Claro, esto hablaba de un partido político de ámbito nacional y un partido político nacido en Cataluña, en este momento, con la que está cayendo. Entonces, claro, si leías ese titular en ese momento, en el año 2018, tal día como el 7 de abril, lo pensabas y decías, joder, esto es grave, ¿no? O sea, lo que está pasando que ahora, en esta situación política, económica, social que tenemos, estén proponiendo esto, esto es muy grave. Claro, pues me ha dado por buscar el titular y he llegado a la noticia original y he visto que el titular, bueno, la información, era del año 2015. 2015, una propuesta que se había hecho desde este partido político justo después de unos atentados. Es decir, no era después de una situación, pues, política, complicada y difícil, sino que era después de un atentado. Bueno, esto no estoy ni argumentando a favor ni en contra de lo que estaban contando, sino que se había perdido completamente el contexto. La información no era falsa. Lo que era falso es el contexto. Estaban contextualizándonos una noticia del año 2015 como si hubiese ocurrido en el año 2018. Y eso también es muy importante, ¿no? Cómo se está jugando. Por eso digo, es muy importante contrastar. Intentar, evidentemente, también ir a la fuente primaria y levantar el teléfono o mandar un DM, que cada vez es mucho más sencillo, o un email, o lo que sea. O buscar información en otros medios. Aunque a veces son los propios medios de comunicación los que expanden una noticia que no es cierta. Y esto es algo que conecto también con la mesa anterior que ha habido en este Congreso. Claro, todo va acompañado. Hay una reducción de plantilla. Hay secciones de información. En este caso he traído la parte de salud, porque casi todos los de aquí sois informadores en el ámbito de la salud. Cada vez más deficientes. ¿Por qué? Porque si cada vez hay menos gente escribiendo sobre información en salud y se tiene que cumplir con ese número, ese dato, la tiranía del dato de X noticias publicadas al cabo de la semana o al cabo del día, claro, las cuentas no salen. Donde antes un redactor se hacía un tema cada cuatro días, ahora se hace un tema diario. Y evidentemente la calidad tiene que bajar, porque los días siguen teniendo 24 horas. Aunque algunos quisieran que tuvieran 45 para que trabajáramos la mitad. En la materia de imágenes, esto es bastante importante por varias cuestiones. Y creo que vosotros también como usuarios, no solamente como informadores o como periodistas, lo habéis vivido. Sino que como usuarios de redes sociales, supongo que también habréis visto la cantidad de imágenes que en muchos casos son ciertas, pero que también se las ha sacado del contexto. Y se han sacado informaciones, por ejemplo, pues no sé, de un conflicto o de unos resultados de un conflicto que había ocurrido en el año 2011 y los han sacado como si fuesen del año 2018. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el contexto también lo dice todo. Y para eso he traído una pequeña parte, que es que, por eso os decía muy bien que estabais ahí moviendo todos los bracitos y demás para ir calentando. Porque he traído una pequeñísima parte para que todos, bien como usuarios o bien como informadores, aprendamos a contrastar una imagen y a buscar por imagen con una herramienta tan poco conocida por todos nosotros como es Google. Google, que es una herramienta muy poco accesible, casi nadie la utiliza, nadie la conoce, en fin. Bueno, me he cogido esa fotografía que, claro, evidentemente la tomamos de un medio de comunicación. Este es un ejemplo muy fácil, muy sencillo. He tomado esta fotografía por una cuestión básica. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que la fotografía sea verdadera o sea falsa, sea trucada o no esté trucada, sino también el contexto. A lo mejor ahí me están queriendo vender, no veo lo que pone en el titular y además fue una prueba solamente de imagen, o sea que no me importa lo que dice la información. No solamente es una cuestión de que la imagen sea verdadera o sea falsa, sino que la fotografía esté contextualizada en el momento en el que ha ocurrido. Temas aparte, las fotografías de archivo y tal que se utilizan, que esas son perfectamente válidas. Bueno, pues para poder buscar una imagen, si una imagen es verdadera o es falsa, es tan sencillo como, si estás en el ordenador, clicar con el botón derecho encima de ella, copiar la URL de la imagen, ir a Google Imágenes y pegar la URL. Además, antes era un poco más complicado porque antes sí que tenías que poner ciertos parámetros, pero ahora han abierto Google, como sabe perfectamente que lo estamos utilizando también como motor para verificar si una información es cierta o no es cierta y una imagen es cierta o no es cierta, ha habilitado dentro de Google Imágenes un apartado que es, sube tu foto y te decimos de dónde viene. Y evidentemente, subes la fotografía, bien te puedes descargar también la fotografía o la URL. La subes y te dice que esa fotografía está hecha en la Academia Militar de Zaragoza y si miras en el resto de las imágenes verás que esa imagen es verdadera, podrás ver en qué momento fue realizada, incluso, esto es muy importante, si ves una imagen por ahí que queréis tomar y decís, jo, qué imagen más buena, pero claro, no sé si es de agencia, si es de un fotógrafo freelance, si está hecha por un usuario de Twitter y a lo mejor le puedo pedir permiso para poderla poner o directamente quiero comprar esa fotografía porque es muy buena. Bueno, pues ahí podemos asistir y podemos ir a la fuente primaria, es decir, a la primera persona que lo publicó o incluso a referencia de quién es el autor. Con lo cual, cuando alguien nos diga, no, es que he visto la fotografía y es que me la han pasado por WhatsApp y luego la he visto retuiteada y es que luego la he visto subida a Facebook y no sé qué, y básicamente, o sea, que no te la he robado, no te he robado la fotografía ni tampoco te he robado el vídeo ni nada de nada, lo que pasa es que me la he encontrado y la he visto que era tan buena pues que la he publicado en mi medio de comunicación, sin citarte, sin pedirte permiso y obviamente sin pagarte, pero lo siento mucho, ha sido una confusión y tampoco tengo pensado ni siquiera ni quitarla, ni pedirte disculpas, ni obviamente pagarte porque bueno, ya está hecho el daño, pues ya tiramos para adelante, ¿no? Esto es algo muy común en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación bastante grandes. Lo digo sobre todo por si hay público que no está metido en el lado periodístico o informativo para que lo sepáis, que estas cosas están pasando. Entonces, también es una muy buena manera de ir a la fuente, no solamente para contrastarla. Y ahora, como sé que muchos estáis con vuestros teléfonos, móviles, tablets, ordenadores, sí que me gustaría que ahora, por ejemplo, para dar un poco de aire, cojáis una fotografía que veáis en un medio de comunicación o incluso en Twitter y que la descarguéis y la subéis a Google Imágenes, al sistema que tienen para subir y para ver cuáles son los metadatos, porque realmente lo que te dice Google es de dónde están viniendo esos metadatos y que comprobéis más o menos de dónde viene esa información, de dónde viene esa imagen. Os voy a dejar un minuto y medio. En un minuto y medio tenéis que saber hacerlo. Sí, esperad, que os pongo otra vez las instrucciones. Por favor, chicos majísimos de arriba, ¿me podéis poner otra vez las instrucciones? En la pantalla, para que lo vean ellos. Yo os lo voy repitiendo mientras lo ponen. Tomáis la fotografía, bien, o hacéis copiar la URL de la fotografía o os la descargáis. La podéis descargar como archivo y ya está, sin ningún tipo de problema. Y ahora el archivo que os habéis descargado, el JPG, PNG, GIF, incluso si se os ha descargado en ese formato, que es muy raro que os ocurra. Os vais a Google Imágenes y veréis que hay una herramienta que se llama Buscar por Imagen. Pues ahí bien, o subís la fotografía, el archivo de la fotografía, o pegáis la URL de la imagen y os debería salir. Si no sale la primera vez, tranquilos, es cuestión de práctica. La segunda vez ya os saldrá bien. ¿Cómo vamos? En el móvil, vete a Google Imágenes. ¿No te sale la pestaña? Vale, pues, cópiate la URL y pégate la URL. Oye, chicos. Sí, 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 ahora tengo la escalera. Vale. Sí, con el móvil, solamente con la URL, porque no tiene esa herramienta. Hablaré con el señor Google para decirle que es una herramienta muy útil. Y copiáis y pegáis la URL de la imagen y os debería salir una referencia, por lo menos de un sitio o de una persona que aparece en la imagen. Con eso, lo primero, ves, sabes que la imagen es cierta. Claro, por eso te digo, he traído un ejemplo súper claro de que la imagen es cierta. Pero imaginemos que yo, por ejemplo, quiero saber, imaginemos que la información que viene adosada a esa fotografía es Cospedal, que es la que aparece en la imagen. Cospedal hace un desfile militar con falangistas en Ceuta. Puede pasar. Si yo cojo esa imagen y me la llevo, sé perfectamente, porque me dice Google, que esa imagen es de la Academia Militar de Zaragoza. Y si me voy a informaciones previas, puedo saber que esa imagen ha sido publicada por primera vez el día que estuvo en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Sirve para darle contexto a la imagen también? ¿Dime? En imágenes, o sea, cuando tú le das dentro de imágenes, o sea, cuando... Es que claro, le he cortado. Debajo de imágenes, debajo de tamaño de imagen, todos los tamaños y tal, consulta más probable para esta imagen, debajo te aparecerán otras imágenes relacionadas. ¿Te aparecen en el bajo de los imágenes? Claro, pues ya está. Y dentro de esas noticias, lo normal es que o bien hayan hablado de la Academia Militar de Zaragoza de ese día, o bien tengan esa imagen también como referencia. ¿Te lleva páginas de alquiler extrañas? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y te llevas siempre a ese sitio? ¿Y por ejemplo, la fotografía que has cogido es de un medio de comunicación o es de Twitter, por ejemplo? ¿Es de un medio de comunicación? No, pues es raro. Quiero decir, en algún paso de esos, has metido la gamba. No te preocupes. Si copias la URL de la imagen, lo normal es que sí que te salga. Sí que hay veces que, por ejemplo, la fotografía, si por lo que sea, la han pasado por Photoshop y le han borrado algunas características, que eso puede ocurrir, que la hayan borrado, por ejemplo, y la hayan eliminado una parte o alguna cosa así, puede ser que no os la detecte como tal. ¿Por qué? Porque han borrado una parte de los metadatos, que los metadatos es con lo que funciona Google al final. O sea, Google realmente no está viendo la fotografía como nosotros la vemos, sino que Google lo que está viendo es fila de soldados con pantalones rojos, chaqueta negra, no sé qué, no sé qué, no sé qué, mujer caminando delante de ellos en el lado izquierdo. Eso es lo que tiene Google. Entonces, lo que hace es relacionarte con fotografías que son similares. De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez que habéis tenido baja conexión en Facebook y cuando os habéis metido en el perfil de alguien, en el vuestro propio, y si no, probad un día, tened poca conexión, os ha ido lejos del router. Y si cargáis vuestra página de Facebook y os metís en las fotografías, veréis que las fotografías no se cargan, se queda un cuadrito en blanco, pero en el cuadrito en blanco te aparecen dos personas, jersey verde, jersey amarillo, atardecer de fondo. Te viene la descripción tal cual contada en castellano, o sea, te dice lo que es, porque esos son los metadatos que existen. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero buscar en Google o en cualquier otro buscador fotografías de una pareja en un atardecer, si mi perfil es público y esa fotografía es pública, ya me la ha captado. Y ya sabe que esa fotografía existe y que se puede utilizar como tal. Pero de todas maneras, el tema de las imágenes, como luego la presentación va a quedar publicada, yo se la voy a pasar a los organizadores del Congreso para que la tengáis, para que ensayéis, para que veáis y demás. Y si tenéis algún tipo de duda, decís, mira, no hay manera, me siguen saliendo páginas raras de alquileres de no sé qué. Pues me escribís un tuit, por ejemplo, que es lo más rápido y vemos un poco cuáles son los pasos y vemos dónde está el fallo, ¿vale? Que puede estar en Google, que no es una herramienta perfecta. Probablemente los pierda. ¿Por qué? Porque realmente tú cuando te bajas el archivo, claro, tú cuando haces un pantallazo se te queda archivado en tu ordenador o en tu dispositivo, como, claro, se te queda como si tú fueses la usuaria que ha creado esa imagen. ¿Se guardan metadatos? Sí, se guardan metadatos porque, claro, sigue viendo que hay una señora con unos soldados o si vas a la derecha, ta, 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 ta. Pero sí que pierde gran parte de la información. Si bajas el archivo como tal, sí que verás, o sea, igual que cuando te vas a tu escritorio y ves en un documento y te vas a información del documento, información del archivo, y ves que hay un montón de información sobre ese archivo de cuánto pesa, cuántas páginas tiene, quién ha sido el creador, cuándo se creó por primera vez, cuándo se ha guardado por última vez, bla, bla, bla. O sea, toda esa información multiplicada por mil es la que tiene Google de esa fotografía y es la que la fotografía va dejando una vez la subes a un servidor. Pero bueno, como digo, no os apagulléis que no pasa nada esto con la práctica luego ya va saliendo. Hablando de bulos y de fake news, aquí he traído unas recomendaciones que estas ya son más actualizadas en el año 2018, o sea, no es tan sencillo como contrastar y levantar el teléfono y hablar con la fuente primaria y demás. ¿Qué podemos hacer para creer o no creer en primera instancia lo que nos cuenta alguien? Si es un perfil con pocos seguidores y pocos tweets, difícil. Sobre todo, si por lo que sea tiene muchos seguidores, sigue a poca gente y tiene pocos tweets, que también puede llegar a pasar, yo me metería en los seguidores que tiene y vería si tiene muchos huevitos. Porque si tiene muchos huevitos y muchos perfiles muy parecidos y tal, puede ser que solamente le sigan bots y que sea un perfil que se ha creado, pues eso, que tecnológicamente le hayan metido bots para tener más seguidores, tener más relevancia y con eso ganar un poco de credibilidad, ¿vale? Porque lo que digo, en este tiempo maravilloso en el que todo funciona así, pues cuanto más seguidores tienes, parece ser que tu información es más relevante. Fotografías que al buscarlas con sus metadatos no aparezcan en otros lugares. Esto también, por eso he puesto una excepción. Si son inéditas o son exclusivas, preguntad a la fuente. Claro, lo que yo os he contado antes sirve mucho para contextualizar la imagen, pero imaginemos que ahora, por ejemplo, ahí fuera hay una manifestación de estudiantes y yo salgo y hago una fotografía y la subo a Twitter. Por mucho que la descarguéis y por mucho que la busquéis en Google y por mucho que tal, esa fotografía la acabo de subir, no vais a tener manera de comprobar si eso no es porque solamente se ha publicado en mi perfil y solo os va a salir mi perfil y como mucho el de las cuatro personas que me retuiteen después de mí y va a ser muy complicado ver de dónde viene eso, pero si no estáis muy seguros podéis preguntar a la fuente, sobre todo porque, porque claro, en redes sociales hay una cosa maravillosa y es que la comunicación es bidireccional. Entonces, si preguntáis a la fuente y la fuente os dice, os puede mentir, por supuesto que os puede mentir, pero bueno, en cierto modo también os puede mentir cualquier otra fuente personal. Entonces, bueno, por lo menos que la deontología y el buen hacer esté ahí, ¿no? Merece la pena en materia, sobre todo, de publicar información esperar un poquico, un poquico, aunque sea media hora y no arrepentirse después. Y claro, ahora será el momento en que alguien que es especialista en SEO me dirá, claro, pero es que si lo subo media hora después pues pierdo la elevancia y ya la gente no me lee y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y eso pasará. Pero claro, ¿qué es preferible? Sacarte una portada con una fotografía falsa o con una información claramente falsa y que luego pues tu credibilidad se vea un poco mermada. y ya sabéis lo que ocurre en estos tiempos en estos tiempos difíciles de redes sociales y de Twitter que es que cada vez parece ser que la gente archiva ¿no? como las metidas de pata de los medios de comunicación y cuando haces una información buena realmente buena viene alguien y te dice bueno, sí, si tú eres aquella que publicó aquella cosa que era medio mentira seguro que me estás volviendo a mentir y probablemente aquel momento fue un fallo puntual y muy tonto pero eso ya te va a perseguir por el resto de la vida porque además claro, nuestra información ahora sobre todo en buscadores es eterna y nos va a acompañar toda la vida. En entornos sanitarios sobre todo yo recomiendo muchas veces que se preste atención a los titulares que desvelan descubrimientos extraordinarios esta mañana se hablaba de los ratones que todos los años se encuentra una cura para el cáncer que se ha testado en varios ratones bueno, pues eso ocurre con todo como por ejemplo las informaciones de estudio científico demuestra que beber dos cervezas al día alarga la vida claro, yo cuando lo vi me alegre mogollón porque digo ojalá ojalá no fueran dos y fueran cinco claro y yo sería súper feliz pero claro, luego ya te vas metiendo dentro y dices hombre, no, te está diciendo no que te alargue la vida sino que tampoco es tan perjudicial pero que claro que el alcohol al final siempre pues un uso moderado tal, no sé qué cuando ocurre este tipo de cosas casi todo lo que es viene de un descubrimiento de este tipo suele llevar aparejada detrás una investigación científica y en este punto tenéis una ventaja fundamental que son los papers y eso es maravilloso eso es algo con lo que los periodistas por ejemplo de ámbito nacional de internacional culturales incluso no podemos contar pero los periodistas sanitarios sí porque tenéis una información que es científica y ahí igual que yo les di la tabarra a mis alumnos todas las semanas con por favor mírate en esta tabla que te acabas de descargar y que estás tomando como si fuera la biblia mírate por favor qué qué metodología han utilizado a cuántas personas han entrevistado si es estadísticamente relevante lo que te están contando porque probablemente no lo sea porque estos resultados son como muy dispares también con datos que a lo mejor a priori nos parezcan demasiado maravillosos y que de repente alguien nos diga oye es que tengo aquí la información de nuestra vida si publicamos esto vamos a revolucionar el panorama pues no sé en este caso sanitario o de la información sobre sanidad o el panorama cultural o político o tal o sea contemple contemple porque sí que es verdad que cada vez es más fácil fabricar una información falsa es facilísimo facilísimo y cada vez hay maneras y herramientas más complejas y más difíciles de detectar para ver que esa información es verdadera o no o sea para comprobar su veracidad entonces sobre todo eso mucho cuidado y también valorar un poco frente a la cantidad o la rapidez la calidad de la información yo sé que esto dicho desde aquí es súper sencillo pero cuando tienes a tu jefe aquí detrás diciendo venga venga públicalo públicalo que es que luego no salemos los motores de búsqueda venga pero públicalo ya y tú dices pero es que no tengo comprobado que realmente haya habido por ejemplo 48 fallecidos es que en un sitio dicen 45 en el otro 49 y en 5 fuentes dicen 48 ¿qué hago? ¿una media? o sea sumo y divido y digo bueno pues venga me salen 47 y medio pues 48 venga lo voy a dejar ahí no, con sacones hay que tener pues mucho cuidado ¿no? y a lo mejor esperas dos minutos más pero das la información tal y como es y ahora la parte nueva la parte nueva es que en redes sociales y esto es algo que yo no sé si el resto de la gente que se dedica también a edición en parte de redes lo comparte es que tengo la sensación de que cada año estamos más perdidos con las redes sociales primero porque Facebook como comentaba antes está de capa caída máxima absoluta no sé si lo habéis leído pero ha habido una huida bastante mayoritaria de gente que se ha ido de Facebook un estudio reciente creo que publicado hace como un par de semanas o tres ha revelado que los menores de 23 24 años ni se plantean entrar en Facebook porque no les ofrece nada que ellos quieran ni necesiten Twitter también lleva cada vez menos influencia no sé si os fijáis por ejemplo los que manejáis datos de sobre todo de medios de comunicación o de agencias o demás si veis un poco cómo está yendo el alcance de vuestras publicaciones los clics que van teniendo vuestras publicaciones hay algunas fórmulas que bueno sí que es verdad que lo pueden como aminorar como por ejemplo pues cada vez más imágenes meter algún vídeo y demás pero eso tampoco no es una fórmula científica y que sea dos más dos cuatro y luego está Instagram que claro el año pasado en la charla que di en en el Congreso en Pamplona una de las cosas que se habló en aquel momento era que gran parte de los medios de comunicación de ámbito estadounidense estaban buscando perfiles especializados en editores de redes sociales especializados en Instagram y Snapchat Snapchat ya a final del año 2017 se comprobó que en España no tiene ningún tipo de relevancia o sea en Estados Unidos pues porque estaban las Kardashian y la gente quería seguir las Kardashian por lo demás ya se acabó la influencia de Snapchat y ya está y luego se fueron al final todos a Instagram incluida las Kardashian entonces ya no fuimos también todos a Instagram y aquí también hay un punto que es claro la información en Instagram es tan difícil comunicar en una story de 10 segundos o en una publicación pues de 5 líneas y hacer a esa persona que entre a tu medio de comunicación es que es súper complicado hay que buscar la fórmula para que eso realmente más o menos vaya funcionando claro no sé si no sé si tenéis a vuestro alrededor en bien en ámbito pues familiar o así jóvenes yo por ejemplo tengo dos hermanas una tiene 16 y la otra tiene 14 y yo alucino con ellas alucino con ellas porque me siento tremendamente mayor o sea me dan ganas de coger el garrote y ponerme a su lado porque siento como si tuviera la prejubilación prácticamente cuando ellas me hablan y tengo 27 años o sea tampoco es que nos llevemos tantos años ¿por qué? porque de repente me empiezan a sacar un montón de aplicaciones y me dicen mira es que esta imagen o sea esta aplicación que tengo aquí es para hacer no sé qué de las imágenes y esta es para editar no sé qué en Instagram porque claro a mí no me gustan los filtros de Instagram me gustan otros entonces yo quiero subirlo con otros filtros de Instagram pero claro si hago la fotografía así pues no me deja luego subirla no sé qué tal se montan unas cosas que yo digo pero estas chicas de verdad o sea os voy a contratar para que os vengáis de editoras de Instagram al periódico y hagáis la información vosotras y ya contéis como vosotras medianamente queréis que se os cuente y eso es verdad o sea va a llegar yo creo un momento en que vamos a tener editores de redes sociales sobre todo visuales que tengan 18 años y que nos estén diciendo realmente cómo están ellos consumiendo la información porque en una división de edad de 10 años cuando ellas me hablan yo siento que me hablan en chino o sea pero una cosa una barbaridad entonces como la información va a este ritmo la innovación va tan rápida es muy difícil que la que la que la vayamos cogiendo con con cierta soltura he traído también unas aplicaciones y luego recomendar el perfil de una periodista para que la sigáis y para que si os interesa todo el ámbito de la información visual de cómo contar y cómo relatar en vídeo pues contactéis con ella porque la verdad que es que es una tía muy buena en lo que hace y he traído una serie de aplicaciones que ella suele utilizar también para Instagram en materia profesional o sea no para hacer vídeos musicales ni cosas así sino que ella lo utiliza para a nivel profesional hacer vídeos pues que queden con una edición un poco pues bueno vamos a decir curiosa lo que comentaba Instagram como el canal de información está aún muy poco explorado en vías comunicativas creemos que también solo hay usuarios jóvenes que eso claro cuando tú ves las estadísticas que te sacan de usuarios de Instagram sobre todo la mayoría de la gente tiene en torno entre 25 y 35 años claro mi mayor sorpresa el otro día fue cuando mirando las estadísticas de mi medio de comunicación que tenemos también perfil de Instagram veo que tenemos no solo no es el perfil mayoritario pero sí tenemos un gran grueso de eh usuarios que tienen más de 65 años claro yo lo pienso así digo yo no veo a mi abuelo con una cuenta de Instagram y claro sobre sobre el total de seguidores que tenemos pues es bastante gente entonces yo me quedé alucinada entonces con eso también ¿no? con un poco no medirlo en la medida en la que nos están diciendo pues eso Instagram cuando saca sus estudios cada final de año a inicio de año y te dice el 65-70% de los usuarios de Instagram tiene entre 25 y 35 años ya vale pero ¿qué usuarios tiene mi periódico? o mi medio de comunicación radio, televisión lo que sea o mi agencia de comunicación eso es lo que a mí me interesa ¿a quién tengo que comunicar? yo Instagram en general comunica y hace sus estrategias empresariales para todos pero yo tengo que pensar en para quién estoy comunicando Instagram para comunicar es bastante efectivo en campañas de comunicación ¿por qué? porque tiene mensajes cortos y mensajes directos y esta que nos recuerda la publicidad ya está entonces si tienes un mensaje bueno y bonito lo vas a llevar bastante lejos igual que la publicidad si la publicidad tiene una canción pegadiza no sé si os acordáis del último anuncio que sacó KFC con la canción del pollo bueno estuve como 15 días cantando la canción del pollo por la calle eso es precisamente lo que tiene que conseguir un medio de comunicación cuando hace un tema y lo cuenta por Instagram también lo de la posibilidad de contar con caras conocidas lo que comúnmente se llama influencers claro no sabéis la cantidad de gente que lleva años y años y años en medios de comunicación y te dice es que yo paso de los youtubers paso de los influencers es que no sé qué es que esa gente no tiene ni idea de nada bueno a lo mejor no tiene ni idea pues a lo mejor de música como a ti te gusta la música o a lo mejor no tiene ni idea de política como a ti te gustaría que te contara la política pero de algo sí que tiene mucha idea y es de comunicar porque es gente que es capaz de ponerse media hora delante de una cámara así de pequeña y tenerte enganchado durante media hora a ti en tu casa mientras te estás viendo el vídeo y de vez en cuando te echas unas risillas y además luego vas y te suscribes y no solamente eso sino que luego si dice a partir de la semana que viene voy a traer una serie de productos de no sé qué tal y les voy a traer un código de descuento tú vas y picas y te compras la crema aunque tu piel sea atópica y la crema no te valga para nada tú se la regalas a tu amiga y te la compras porque no sé quién ha dicho que es muy buena y que el descuento es maravilloso ¿por qué? porque saben comunicar entonces al final Instagram está muy vinculado con el área publicitario para medios de comunicación yo veo bastante bastante interesantes las stories uno de los primeros medios de comunicación que comenzó con stories en Instagram aquí en España fue 5W y la verdad es que lo hace realmente bien porque lo hace con mensajes muy cortos imágenes muy potentes claro obviamente tienen una capacidad de imágenes porque tienen fotógrafos freelance de la leche y son bastante buenos la segunda parte indagar en los directos porque no en los directos como tal vistos de te voy a hacer un directo de este acontecimiento y vas a ver qué es lo que está pasando aquí que eso lo puede hacer una televisión lo puede hacer una radio lo puede hacer un periódico y de hecho se lleva haciendo un montón de tiempo pero por ejemplo una de las estrategias que hemos empezado a estudiar y que aproximadamente un mes pondremos en marcha será hacer entrevistas en directo desde Instagram en mi periódico en Cuarto Poder con algunos políticos o con personajes relevantes de la cultura de la política de ámbitos económicos de ámbitos tal porque por una cuestión bastante sencilla y es yo puedo hacer una entrevista desde mi casa desde mi oficina o desde mi salón en Pamplona estar entrevistando a Alberto Garzón en su oficina en el Congreso de los Diputados en Madrid y de esa manera estoy enganchando a la gente que lo está viendo y que además lanza en ese momento preguntas en directo es un modelo que por ejemplo en Facebook sí que está bastante explorado porque de hecho hay periódicos como por ejemplo el país lo hace bastante hace entrevistas y van preguntando lo que los usuarios van poniendo y es bastante interesante también porque como que te va animando a participar y a estar también atendo a la entrevista que eso también es muy importante porque hay un montón de gente que se ve directos y lo ve y ya está y pasa olímpicamente de lo que le estén contando pero si tú te estás viendo en la entrevista sabes que quieres preguntarle algo a esa persona porque lo que está contando te parece interesante o porque el personaje en sí te parece maravilloso puedes preguntarle y ya estás atento a lo que te está contando además tiene una cosa muy buena que es que luego todos los vídeos en directo los puedes descargar y los puedes subir y distribuir desde todas las plataformas te lo puedes subir luego a YouTube con lo cual no solamente te ganan las visitas del directo sino que te ganas también las visitas de YouTube que son importantes te lo puedes subir también a tu medio de comunicación a tu página web a todo lo que sea y tal y te lo puedes subir también a Facebook ¿por qué no? ya que lo tienes ahí pues ya lo distribuyes por todos los medios de comunicación o sea por todos los medios de difusión que tienes a tu alcance y ahora hay una pregunta y esta por si aquí hay gente que sabe entiende tal y lo dejamos para la parte de dudas es la duda que está en el aire es cómo monetizar o cómo convertir esas stories en clics para medios de comunicación porque para marcas a nivel publicitario está funcionando pero para medios de comunicación ¿qué es lo que va a ocurrir? he traído aquí algunas aplicaciones útiles para crear contenido en Instagram en materia de stories que igual os pueden interesar la primera es Font Candy que son de diferentes fuentes y la verdad que está bastante bien Hype Type desde que me lo dijeron el otro día no he parado de hacer stories con Hype Type me lo paso pipísima porque vienen efectos para los vídeos en Instagram y ya tú puedes poner una foto pero luego el mensaje lo sacas con diferentes animaciones diferentes tipografías bueno la verdad que está muy guay Fotogrid es de ese rollo también pero es un poco más limitada e InShot te adapta a cualquier imagen o vídeo al corte story con lo cual si tú has grabado un vídeo claro estamos todavía influenciados por grabar vídeos en horizontal o por hacer fotografías en horizontal todavía tenemos a la gente sobre todo quien tiene amigos fotógrafos que te dice ¿qué haces grabando en vertical? por favor Dios mío ¿qué estás haciendo? es que ahora mismo me sangran los ojos bueno pues eso pasa con los amigos con la gente que tiene amigos que son fotógrafos bueno pues InShot te adapta todo al corte story con lo cual esto os lo traigo para nivel comunicativo pero oye si hacéis unas fotos maravillosas en Ibiza este verano en la playa de vacaciones pues también podéis hacerlo y os recomiendo una voz experta en todo esto que es Ana López es una periodista que también es de Pamplona no es que esté barriendo para la tierra ni nada de nada pero es que la conozco y es muy buena en Twitter se llama Ana Dígame y en Instagram el perfil profesional se llama Mobile Journalist y su perfil de Instagram el nombre de su perfil de Instagram no es algo que haya puesto por poner es que ella es periodista móvil y cuando digo periodista móvil lo veréis en sus perfiles por ejemplo ella ha estado cubriendo la huelga del 8M en el grupo de las periodistas Paramos y lo ha estado haciendo solo con un teléfono móvil un aplique para su teléfono móvil y un par de micrófonos y ya está con eso que ya veis lo que ocupa lo que es temando se ha hecho toda la cobertura del 8M en Madrid durante durante la pasada huelga feminista y ahora como veo que hay algunas caras la gente ya se está empezando a relajar en los sillones veo alguna siesta podéis empezar a estirar otra vez de nuevo veo por ahí gente que se anima no un poco un poco de relax y sobre todo si tienes algún tipo de duda o alguna aportación hasta ahora podemos hacerlo porque es un taller largo todavía nos queda otra hora por delante y si tienes algún tipo de duda o así podemos empezar a solucionar la hora porque luego yo sé que es muy complicado acordaros de lo que he dicho hace una hora y media mira mejor ahí así se ve se queda armado en el audio en Twitter tú puedes ver con Twitter Audit te dice el porcentaje de seguidores que son fake poniendo el número de cuenta en esto que está abierto entonces quería saber si hay alguna aplicación para saber los usuarios que pueden ser falsos en Instagram porque lo de Twitter es inmediato en Instagram la verdad que no tengo no tengo mucha idea de si existe una herramienta de ese tipo lo podemos buscar porque probablemente sí que exista aunque sí que es verdad que el perfil como tal de VOT así como sí que ha existido para Twitter que ha sido bastante mayoritario en Instagram no existe como tal pero porque tampoco se ha se ha creado tanto la ola esta de Dios a ver quién tiene más followers y tal sí que hay muchos perfiles que son fake y que incluso te llevan a virus y cosas así pero no tanto como no tanto como eso te lo tendría que mirar pero lo podemos mirar porque probablemente si no existe ahora guárdate la idea paténtala y se la vendes a Instagram porque yo creo que es algo que como va a empezar a ser algo bastante llamativo y sobre todo también por destapar un poco porque algo que sí que ocurre en Instagram es gente que se dedica básicamente a abrir cuentas conseguir por algunas aplicaciones y tal de una manera un poco rara seguidores que son seguidores reales pero se utiliza se hace con aplicaciones que tú llegas ahí y hay como una ahora mismo no me sé el nombre de la aplicación pero te lo miro y te referencio hay una aplicación por la que es o sea tú metes un perfil de Instagram y tú dices vale pues yo quiero tener no sé cuántos titos seguidores ¿por qué? porque me interesa que me manden un par de zapatos que me han encantado y voy a decir a todos mis seguidores que estos zapatos son los más cómodos que he probado en mi vida aunque no me pueda ni meter el pie en ellos pero bueno voy a contarlo porque nos han regalado esa herramienta como tal sí que existe la herramienta que te mete seguidores ahora para contabilizar cuántos de sus seguidores son falsos o cuántos son bots para eso no existe pero de verdad si no existe guárdatelo y se lo vendes porque funciona es buena idea y otra cosa tengo unos amigos que se dedican a esto y me dijeron el otro día que Instagram está preparando una estrategia igual que Facebook para diferenciar lo que son las cuentas de páginas o la cuenta de influencer en la que puedes poner el enlace en Stories de una cuenta personal en la que no puedes poner el enlace en Stories y entonces lo que van a hacer va a ser como Facebook no mostrar el contenido de las cuentas de Instagram que son páginas y tú tener que pagar o sea si tienes una cuenta de empresa vas a tener que pagar y entonces lo que pretenden es cargarse a los influencers de esta manera porque el influencer no va a poder tener una cuenta puede tener una cuenta personal en la que no tienes acceso a estadísticas no puedes poner enlaces entonces no sé si tú tienes información de esto claro con eso hasta ahora lo digo en general para los que más o menos no sepáis mucho del entorno a Instagram la barrera que existe ahora mismo en Instagram para poder hacer eso Stories con links es vincularla a tu perfil de Facebook y que tu perfil de Facebook esté verificado si tu perfil de Facebook tiene el tic automáticamente a partir de ese momento tú puedes poner links esa es una de las maneras y la otra es que tu perfil de Instagram de por sí esté verificado por motivos varios porque eres un representante político porque eres un músico porque eres un escritor porque eres un personaje público relevante famoso básicamente esas son las dos maneras en las que ahora mismo está lo del enlace pero claro igual que hizo Facebook con los medios de comunicación claro al final ellos se dan cuenta de que están utilizando de que medios de comunicación influencers en este caso están utilizando una herramienta que para ellos es gratuita y ellos están se están lucrando con toda esa cantidad de pues eso o de pagos que les hacen por asistir a no sé qué fiesta o de pagos en especie porque les regalan X cosas o X tratamientos y eso sí eso Instagram lo está haciendo bueno lo está haciendo lo está planteando porque claro también es hermana de Facebook entonces Facebook ha visto que la estrategia para medios de comunicación en Facebook le ha funcionado porque ha pegado un hachazo impresionante a los medios de comunicación en materia de alcance o sea ahora mismo hay que tener como mucha analítica de datos para ver cuáles son las horas en las que realmente tú puedes meter información y que tenga el máximo alcance posible y que no tal porque antes daba un poco más o menos igual pero ahora están cambiando los algoritmos prácticamente cada 15 días entonces claro imagínate tener un perfil que cada 15 días tiene que estar adivinando si a las 2 a las 4 a las 8 de la tarde a qué hora tengo que meter esa información para que llegue a más gente y con eso conseguir más visitas y lo de Instagram es precisamente eso sí o sea lo están lo están intentando implementar pero porque es una vía de negocio claro con eso yo cuando empezó a hacer Facebook y lo decía la gente y lo decía claro es que estás utilizando Facebook y con eso pues claro estás ganando clics y con eso pues te estás lucrando y es como mira yo te puedo decir lo que a lo mejor puedo ingresar por 100.000 visitas en mi medio de comunicación si ahora te digo lo que vale solo los datos que Facebook tiene de ti almacenados digo no lo pago ni con un millón de publicaciones al día multiplicadas por esas 100.000 visitas o sea la gente no se da cuenta y esto es algo que también hay que empezar a ser un poco usuarios críticos de redes sociales porque no nos damos cuenta de que claro ahora quizá con la con la con la investigación de Cambridge quizá nos hemos dado un poco cuenta de la cantidad de datos que tienen aplicaciones adheridas a Facebook o el mismo Facebook y lo que hacen con nuestra información y con nuestros datos pero hasta ese momento la gente era como que divertido el Candy Crush que divertido no se que se lo voy a mandar a no se quien y que se meta o que bien esta aplicación y esta promoción de no se que y claro luego te venía gente que te decía joder pero si es que yo no me he suscrito a nada y me están llegando correos electrónicos de no se que tienda donde no he ido nunca y no he comprado nunca y claro luego decías al que has participado en no se que sorteo de una camiseta valorada en 5 euros y tal y te decía ah pues si te decías claro de ahí es donde tienen tu información pero no tienen solamente tu email o sea tú no eres ya un registro de email para ellos tú eres ya eh fulanito de tal con tal edad con tales gustos o sea ya están creando un perfil bastante completo con tantos amigos que a sus amigos a su vez les está gustando este grupo de música este no se que este no se cual es decir que nosotros entremos o sea que nosotros por ejemplo leamos una información eh o que sigamos a 5 páginas por ejemplo de feminismo en twitter en instagram o en facebook y que al día siguiente cuando abramos nuestro perfil de facebook lo que nos salga sea un post de promoción de camisetas feministas no es casual o sea no es que facebook sea divino ni nada de nada eh ni que tengan a alguien que vea el futuro ni nada dentro lo que tienen son una cantidad de información y de datos que ya de hecho alguna vez he podido descargarme muy pocos datos que tiene google o que tiene facebook sobre mi y estaba eh flipando estaba flipando porque eh si yo he sido capaz de acceder a esos datos y si yo que me considero una usuaria más o menos crítica de la de la información y de las redes sociales estoy dejando que esos datos estén por ahí pululando por tener un perfil público donde subir mis fotos y ahora por ejemplo decir pues estoy en barcelona aquí rodeada de un montón de gente en una sala enorme que no me esperaba para nada que fuese así de grande con un montón de gente en la que le estoy contando no sé qué no sé qué no sé qué y yo le estoy cediendo tal cantidad de datos como que por ejemplo esta mañana he llegado a las 12 de la mañana a barcelona tal cual o que cuando abres facebook ahora no sé si lo habéis visto en el en el móvil lo hace todos los días en la parte superior te dice aprovecha el día eh el día va a estar soleado en madrid y a mí por ejemplo eso me sale cuando tengo quitada la geolocalización de mi móvil de todos los sitios por una cuestión de esto de que no me gusta que mi móvil vaya diciendo tal pero mi móvil en este momento que lo tengo allí cargando está diciendo que estoy aquí metida en esta sala en el Valdebrun en Barcelona y con eso ya tiene suficiente información para que mañana cuando yo me levante me diga eh aproveche el día Barcelona hoy va a tener una temperatura media de 15 grados y va a haber pequeños nublados ya está o sea con eso ya le vale con que yo esté diciendo a una antena que está 30 kilómetros más allá que yo estoy aquí y a la vez yo le estoy diciendo a la antena por favor deme información de los mensajes que me están mandando mis compañeros de trabajo a Slack de los emails que me están llegando de colaboradores de las llamadas de los whatsapp que me están llegando de mis amigos de tatatata o sea ese es como el precio que nosotros pagamos y aunque esto suene a perorata ¿sabes? de señora ahí un poco magufa y tal yo creo que también cada uno como usuario tenemos que ser consciente del pago ¿no? de que nosotros estamos haciendo por las redes sociales que no es o sea nosotros no tenemos un perfil de Facebook o un perfil de Twitter o un perfil de Instagram gratis nosotros estamos dando algo que cuesta mucho más que 99 céntimos al mes y eso es algo que tenemos que empezar a tener empezar a tener claro los estiramientos ya están bien ¿estáis bien? ¿sí? ¿os estáis durmiendo? ¿seguro que no? ay mira me va ya mi público que me saluda bueno pues vamos a seguir nos queda un poquito pero yo sí que mi intención no es ocupar tampoco las dos horas ¿vale? o sea sino luego dejar un poco de debate tal y oye si acabamos antes pues antes nos vamos a tomar un café o un heladito o alguna cosa así ¿vale? la segunda parte del taller está relacionado con infografías con infografías infografía como tal se considera una explicación vista de manera visual de una serie de hechos o de datos que yo he traído aquí tanto para infografías como para gráficos ¿por qué? porque las infografías o sea yo hago infografías a veces pero sobre todo hago gráficos vamos a ver para qué usarlas y por qué usarlas tenemos una cantidad ingente de datos a nuestro alrededor no solo Facebook tiene datos nosotros tenemos una cantidad de datos impresionante solamente si hacéis la prueba y os metéis al INE pues podéis ver que tenéis un montón de conjuntos de datos de muchísimas temáticas súper variadas y además datos muy desagregados algunos incluso a nivel municipal o sea podemos saber incluso en el polo de nuestra tía qué le gusta a quién también para la gente que tenéis o que estéis vinculados con el ámbito más empresarial hay muchísimos datos también de nuestras empresas y yo pregunto esto ¿no? ¿por qué no sacarles provecho? por una cuestión básica y es yo entiendo que la materia de seguridad en los datos que nosotros tenemos y la ley de protección y todas estas cosas es súper importante pero se pueden se pueden anonimizar los datos de una manera súper sencilla o sea no os cuesta más de cinco minutos hacerlo anonimizar una cantidad digo importante de datos las empresas tienen muchísima información interna que se la están quedando para pequeños informes que hacen para sus colegas o sus superiores y demás y que quizá anonimizada puede tener un valor añadido para el público en general y ahora lo veremos el primer punto de todo esto son los datos como eje de credibilidad claro abrir los datos a la audiencia que nosotros tenemos aunque sea parcialmente o sea no digo que tampoco esto sea aquí abrirnos en canal y contar todo no es un buen ejercicio de transparencia y esto porque me parece algo importante porque además de dar el peñazo con los datos doy mucho el peñazo con la transparencia a instituciones pero también a empresas si pedimos a ministerios y demás que sean transparentes y que nos digan la información que manejan en base a no sé qué temática y que nos la den ¿por qué no una empresa puede ser transparente con sus clientes incluso con sus clientes potenciales porque también es una manera de llamar a la gente y decir oye pues no sé es un buen punto incluso puedes destacar cosas positivas de tu empresa con los datos que tú tienes no sé se me ocurre también permite aplicarlo en múltiples tipos de informaciones por ejemplo a mí se me ocurría cuando estaba haciendo la presentación proveedores de seguros médicos no sé si alguien ha pensado que tiene datos internos y puede gamificarlos es una cosa súper sencilla imaginemos que yo soy una proveedora de seguros médicos y que tengo vamos a poner 30 millones de clientes solo por poner un caso 30 millones de clientes estoy hablando de que es prácticamente el 75% de la población de España con eso ya estoy manejando una muy buena base de datos si yo gamifico esos datos y a clientes potenciales por ejemplo les ofrezco un pequeño juego de ¿cómo es tu estado de salud? a tus 40 por ejemplo y ellos me dicen pues mira tengo 43 años peso no sé cuánto mido no sé cuánto y mis hábitos diarios son suelo comer 5 piezas de fruta al día y las como de verdad o sea eso hay que ser bastante sincero hago ejercicio regularmente aproximadamente 2 o 3 veces a la semana el consumo de alcohol es este ¿soy fumador o no soy fumador? ¿consumo drogas o no consumo drogas? con esa información y datos relativos que yo tengo puedo hacer como un análisis tipo de para ti ¿qué tipo de persona eres según tu salud? pero para la empresa se está quedando ¿qué tipo o qué prototipo de cliente potencial eres para mí? entonces si yo mañana lanzo una oferta y veo que esa gamificación esa información basada en datos gamificados me ha dado información de imaginemos el 90% de quienes lo han hecho y datos que yo tengo son hombres de entre 40 y 50 años que tienen este tipo y que tienen estos problemas o estos problemas potenciales de salud asociados a su tal puedo pensar en un producto sanitario pensado única y exclusivamente para ellos y tengo un nicho de mercado ahí solo analizando datos y haciendo una cosa tan pueril como gamificar datos que es una cosa súper sencilla y eso claro cuando lo ves en materia de voy a abrir datos no se ve tan positivo pero cuando lo ve la empresa dado la vuelta y dice vale ¿y yo qué gano con esto? solamente buena imagen que ya es mucho ganar buena imagen si lo ven además como son clientes potenciales y tú tienes un un nicho de clientes potenciales a los que dirigirte y un estudio bastante exhaustivo de cuáles son las necesidades de tu población pues ya lo tienes hecho si es que ¿qué más necesitas? por ejemplo para las farmacéuticas que esto es algo que se ha hablado esta mañana los magufos de es que las vacunas provocan autismo imaginad un estudio tan absurdo como ese lo sumamente viral que se ha hecho ¿por qué no se hace la contra? con datos porque no se hace la contrainformación y se dice estos son los datos de por ejemplo cómo baja el porcentaje o la incidencia de gripe entre una población que está vacunada en la campaña de gripe y una población que no está vacunada en la campaña de gripe y claro contemos con esto que la gripe en sí pues bueno en determinadas en determinadas poblaciones que no son de riesgo no pasa nada pero en poblaciones que sí que son de riesgo pues puede derivar en problemas muy gordos incluso sabemos que llega incluso a la muerte ¿no? entonces se puede hacer una contra con datos y ya está y rebatir con información y qué va a decir esta persona que es un paper que ha hecho un estudio sobre 10 personas que además eran todos con unas características genéticas muy parecidas no sé qué bla 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 ¿va a rebatir eso a información que tengo yo sobre 3 millones y medio de personas vacunadas? con eso también se puede hacer un poco de pedagogía yo lo dejo ahí abierto para que le deis vueltas pero claro los datos también pueden mentir sobre todo los gráficos y las infografías pueden mentir y con esto digo mucho ojo porque la gente ya no se lo cree todo si vais a ir a hacer un gráfico que directamente sea falso no lo hagáis o sea o reconocéis que ese dato que vosotros queréis dejar como bonito pues no lo es o os lo calláis que es verdad que no contar una verdad también es mentir pero bueno por lo menos no es tan público y los gráficos como digo también pueden ser engañosos no sé si lo veis bien pero esto es un gráfico que se sacó Pablo Casado en un debate sobre el gasto social no sé si se ve bien desde ahí pero la cuarta barrita pone 183.000 la tercera barrita 184.000 y la quinta 184.000 y pico también como se come que la barrita de 183.000 sea más alta que la de 184.000 o sea como se come bueno es que a este gráfico le falta todo o sea primero lo de la progresión real ya es que clama al cielo o sea la persona que haya estado detrás de esto es para darle dos bofetones y echarlo inmediatamente de ese sitio y decirle mira de verdad aprende aprende por lo menos a engañar y aprende a mentir o sea no tienes ningún tipo de futuro como 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 persona mentirosa luego también le falta el eje el eje de las cantidades donde está claro yo que sé que está empezando a contar en 180.000 en cero en 250.000 es que no tengo ni idea tampoco sé cuánto es cada o sea en cuánto está dividido cada porción del gráfico en fin o sea si hay que poner un gráfico mal hecho en el mundo este yo creo que se lleva la palma o sea tiene como todo lo que no hay que hacer en un gráfico si no quieres que venga luego la gente y te critique y te unte por decir pues eso por mostrar esta cosa y he traído herramientas para hacer gráficos bien porque claro ese gráfico probablemente estará hecho o bien con Illustrator o con Photoshop o tal que son herramientas que claro tú puedes diseñar y puedes poner las proporciones que te dé la gana lo subes lo bajas y haces lo que quieras hay herramientas para hacer gráficos que directamente ya son automáticas que claro esto no es solamente que ya de cierta seguridad porque no les vas a poder engañar que también puedes engañarles pero algo que sí que os va a servir es que son automáticas y claro es una maravilla tener una tabla pequeñita rellenar esa tabla pequeñita y que le deis a un botón y tengáis ya a los 5 segundos un gráfico hecho además con una combinación de colores bastante bonita y además la combinación de colores bastante bonita con un simple código es responsive o sea que se va a ver en el móvil perfectamente bien va a ser maravilloso todo o sea que más queréis o sea de verdad bueno pues estos os los he traído Infogram es una es una herramienta para hacer tanto infografías como gráficos sencillos es una herramienta que siempre recomiendo porque es como el básico o sea es como el preescolar de la visualización de datos pues Infogram sirve para eso es una herramienta es que es tan sencilla que si alguien la abre dice no tengo ni idea de por dónde empezar tiene un grave problema de comprensión lectora o sea no esto porque es la más sencilla de todas las que hay tiene diseños como digo bastante buenos y las infografías si queréis pegarle un vistazo a algunos ejemplos que tienen subidos en su página web o en Google podéis mirarlo yo los iba a traer lo que pasa que como no sabía como iba a ser de grande la pantalla hay gráficos bastante buenos pero me daba un poco de miedo que no se observara bien 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 lo visualmente vistosos y bonitos que son luego hay también otra herramienta que se llama Data Braper que es una herramienta alemana que he puesto que si necesitas hacer un gráfico sencillo responsive y rápido esa es la herramienta o sea te permite o bien subir un archivo Excel o XLS que no sé si estéis muy familiarizados con lo que es con lo que es un XLS y un CSV pero bueno permite subir un archivo Excel así en general para que nos entendamos todos y también te permite crear la tabla desde cero directamente desde desde un visor que tienen ahí metido o sea que está realmente estupendo y además acaban de incorporar una configuración de colores apta para personas daltónicas que claro el otro día yo cuando lo vi y lo dije por ahí me dijeron vaya chorrada yo dije ya porque no es daltónico pero si lo fueses digo pues es una jodienda no poder ver las barras de que color es claro y la verdad es que lo han hecho y puede parecer una tontería pero claro cuando lo pones y dices bueno mira pues mira que bien aunque tenga dos lectores que sean daltónicos van a poder ver bien las barras y los colores y van a poder distinguir hacia que es DataRaper os permite hacer gráficos de barras de líneas los llamados donuts o de área hacer tablas bonitas es decir en lugar de subir una captura de una tabla así un poco cutre pues si queréis subir una tabla de información un poco decente con un poquito de diseño unos colores una tipografía bonita y eso pues también os puede servir no sé también tiene stack bars que está bastante bien entonces yo creo que como herramienta DataRaper es de las más completas así para un trabajillo de estos de lo tengo que ventilar en 10 minutos pues esta es vuestra herramienta tablo esta herramienta es la favorita de toda la gente que hace visualizaciones y que hace datos es una aplicación que tiene versión de escritorio o sea ya no es una página web sino que es una aplicación de escritorio y que permite hacer una personalización absoluta os he traído ejemplos de tablo porque me daba igual que si vieran que no se vieran pero es que los tenía que mostrar porque son muy buenos permite también introducir cálculos que se generan automáticamente entre las celdas es decir no tenéis que subir la información diciendo quiere una media de la columna entre la columna B no sé qué tal directamente dentro del mismo programa podéis configurarlo podéis programarlo para que salga la media y se visualiza automáticamente entonces es como magia pero no tiene un diseño también bastante atractivo y esto también ahí he metido la pega y es que como permite diseños de la leche porque básicamente lo podéis personalizar a vuestro gusto y podéis hacer verdaderas maravillas y un brainstorming estupendo con qué tipo de visualización queréis pero necesitáis tener un poco de idea de conocimiento de diseño gráfico un poquito para que nos quede una cosa que intenta ser algo bonito y se queda en un bluff ¿vale? y luego también permite hacer filtros con lo cual podéis hacer buscadores que claro si tenéis una lista de un montón de asuntos y queréis hacer un buscador de no sé imaginemos quiero conocer los datos de oficinas que tengo en la localidad de Badalona pues te haces un filtro pones Badalona y entonces salen todas las direcciones o sale un mapa reflejado que también se pueden hacer mapas muy bonitos y muy personalizables claro la parte mala también de tablo es que requiere un nivel de formación de tablo bastante alto o sea hay que echarle horas bastantes horas para aprender pero si os gustan los datos si os gusta visualizar pues os va a encantar tablo la verdad ya os lo digo yo de verdad este es un ejemplo de un gráfico que se puede hacer en tablo esto es básicamente para que os hagáis una idea que ahora se ve ahí como uff que impresionante que tal o sea te dice es sobre un cálculo de hacia donde se han lanzado los tiros a puerta en una serie de partidos esos datos que ahora mismo los da la UEFA la FIFA la Liga en fin los dan se pueden visualizar esto lo que lleva detrás es una tabla de aproximadamente 25 filas 4 columnas es todo lo que lleva pero claro lo ves aquí y dices me gusta tu rollo la verdad es que está muy bien hecho este por ejemplo es los peores países o los países donde es más difícil que las chicas puedan acceder a la educación es tan sencillo como llevar a transparente un mapa que ya está previamente configurado y subir información de pues por ejemplo Nigeria pues es y va por niveles o sea te dice pues el nivel 8 o el nivel 10 pues en Nigeria hay un nivel 9 de dificultad de acceso de las mujeres para acceder a la educación pues ya está te aparece todo ahí visualizado y si lo veis si lo veis con bastante imaginación veis que es un mapa mundi entonces es una forma bastante original y luego si pasáis por encima de los circulitos os he dejado debajo la la fuente para que podáis trastear con estas visualizaciones porque la verdad es que son la caña o sea esta visualización es mucho más larga lo que pasa es que la he cortado para que se viera claramente lo que querían reflejar y como digo si pasáis por encima podéis ver más información basada en qué datos está hecha esta visualización y demás y este por ejemplo es sobre las mujeres o sea cómo se han distribuido las mujeres los hombres y las instituciones que han ganado premios Nobel por diversas áreas o sea en la parte izquierda ves las mujeres en la parte central ves las instituciones y en la parte derecha ves la cantidad de hombres que son muy pocos como veis se cuenta con los dos de la mano que han ganado premios Nobel durante bueno pues todos los años en que se llevan dando los premios Nobel es una información y lo ves tan claro que no te hace falta ni siquiera ni leerte todos los párrafos que hay alrededor ni nada de nada tú ya te llevas claramente una idea donde te dice 892 premios Nobel 48 se han dado a mujeres ya está o sea con eso ya te sirve y no hace falta ni que te den los datos tú ya lo ves ahí y dices pues que poco claro y ya te vas indignada para tu casa o cierras la ventana o sea cierras la ventana del navegador y dices pues estoy muy indignada y con eso ya te sirve bueno pues este gráfico tan ilustrativo tan visual tan que pone de tan mala leche lleva nada más nada más que una columna de fechas una columna de cifras donde lo único que ponen es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 para los datos que están a la izquierda la columna del centro son ceros que esas son las instituciones es decir donde una institución está marcado el año con un cero y en la columna de la derecha un 1 2 3 4 en positivo vale o sea y ya está esa es toda la ciencia que tiene este gráfico pero claro tú lo ves visualmente y te pensas que detrás de ello han estado 75 ingenieros informáticos dejándose la vida durante 15 días para poder hacer esto pues no y es algo que podemos hacer nosotros en nuestra propia casa que es una cosa maravillosa y ahora quiero abrir un rato de dudas sugerencias voy a ver que hora es son las 6 menos 10 o sea que tenéis media hora para hacer preguntas para sugerir cosas para hacer ideas por ejemplo para dar ideas por ejemplo a Instagram de aplicaciones como han comentado por ahí por ahí pregunta ya ya va si yo voy a cumplir 46 años y ha llegado ese momento en mi vida en que me siento totalmente sobrepasado y anticuado tengo Facebook tengo Twitter tengo Instagram tengo LinkedIn donde debería no tengo Snapchat ya no llego a Snapchat donde crees que debería un periodista veterano centrarse de verdad pregunta al millón de dólares a ver en Facebook es perfil personal entiendo o sea no tienes perfil profesional como página no 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 tengo tengo o sea cuelgo muchas cosas personales pero cuelgo cosas profesionales segmentadas a una lista que tengo de periodistas sanitarios entonces tengo dos perfiles en uno vale pues yo creo que Facebook de esa manera está bastante bien como lo tienes dividido en el sentido de si quiero que la gente vea mis vacaciones en la playa o tal se lo estoy contando a mis contactos que son familia amigos tal no sé qué y los tours que te dan por diversos congresos y diversos eventos pues los ve gente vinculada al ámbito al ámbito más profesional y habrá gente que esté vinculada tanto al ámbito profesional como al personal que verán todo entonces en esa manera bien la parte de Twitter pues yo si te soy sincera cada vez utilizo menos Twitter de hecho el otro día me di cuenta de que llevaba como tres o cuatro días sin tuitear nada de nada pero porque me comía el tiempo o sea la verdad que no tenía tiempo y era como bueno pues no sé yo seguía la máxima de que si no vas a mejorar el silencio pues cállate entonces como no tenía nada que contar pues me callé y no dije nada pero sí que es verdad que en Twitter antes me movía mucho más hacía más búsquedas retuiteaba cosas incluso pero yo creo que también como que he ido llevando el perfil a un lado un poco más serio ¿no? y ahora la cosa pues lo llevo menos pero yo creo que también hay que estar de hecho es una muy buena manera de conocer gente o sea yo tengo gente que por ejemplo en el último mes o así pues me empezaba a seguir y nos hemos dado cuenta de que a lo mejor nos conocíamos la cara de eventos similares a este y hemos dicho oye pues es que yo tenía una idea en su momento pero como perdí tu contacto pues no te la pude dar y bla 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 y tú dices joder pues que bien y en ese momento empiezas a hablar yo creo que como presencia hay que tener presencia en todos los sitios cuanto más mejor y LinkedIn pues también sí que es verdad que claro LinkedIn es tan seria que es como si estuvieses ahí todos los días interactuando o modificando tu currículum subido a una página por ahí pero sí que es interesante también por las ofertas de trabajo que salen que por ejemplo en materia de comunicación salen bastantes ofertas de trabajo que a lo mejor a ti no te interesan pero también te pueden dar un poco de idea de por dónde van los tiros en materia de qué se reclama en los medios de comunicación españoles o internacionales también hay gente que publica cosas interesantes o debates también que abren en LinkedIn que son solo profesionales y que además es un muy buen lugar para hacerlo y yo por ejemplo me entero pues de algunos eventos algunos congresos y tal por parte de LinkedIn y por Instagram pues la verdad es que yo por Instagram hago mucho el mamarracho si de mi primera sí o sea no hago más que subir stories y además ahora con las recomendaciones que me dio Ana López de las aplicaciones estas me paso el día haciendo fotos y vídeos y metiéndole efectitos de letras y no sé qué y tal y lo habla que parece el perfil de mis hermanas de verdad o sea es una cosa bonita pero complicada verte en ese momento pero bueno cada uno de ellos yo lo utilizo para una manera para una cosa diferente por ejemplo lo que tú dices que haces en Facebook yo lo hago mucho en Instagram yo en Instagram cuento que ayer me fui con mis amigos de cervezas pero esta mañana he contado que estoy en Barcelona aquí con vosotros entonces ¿por qué? porque también el público que yo tengo en Instagram sobre todo es más gente vinculada al ámbito más personal pero claro es gente que está vinculada al ámbito personal que le interesa también lo que hago yo lo profesional también tenemos una profesión que es muy sexy o sea ser periodista es muy sexy tú cuando lo dices por ahí toda la gente te mira con cara de asombro es como la gente que es cirujana a mí me metí y te dice soy cirujano y tú le miras así qué bien claro lo miras ya embobado porque dices qué cosa más complicada acabas de hacer y ya empiezas a decir ¿y el MIR? ¿qué hiciste en el MIR? y ya empiezas a hacer una conversación ahí que es eterna pues por eso te digo nuestra profesión es bastante sencilla y bastante sencilla de atraer también a masa de también o sea de ámbito personal y de ámbito profesional a lo que estamos haciendo claro quizá una persona que sea pues no sé limpiador de ventanas pues a lo mejor decir o sea contar y decir hoy he ido a limpiar un rascacielos y he estado subido limpiando cristales en la planta 85 a mí eso me apasionaría verlo pero a lo mejor al público en general le da un poco más igual por eso digo pero en materia de periodistas yo creo que los periodistas tenemos que estar en todos los sitios ese es como mi resumen cada uno de los perfiles es que úsalos de la manera que te dé la gana o sea también esa es como mi recomendación úsalo como te dé la gana porque vas a ver un montón de gente que te diga no pero es que en Twitter no abiertas opiniones personales es que todo el mundo opina en Twitter o sea es como una barra de bar pero abierta a un montón de gente donde además puedes debatir y puedes hacértelo ofendido las veces que te dé la gana al día que está muy guay eso también he estado hace un par de años estuve colaborando en La Vanguardia y estaban obsesionados con Facebook decían que cada Facebook cada publicación en Facebook les aumentaba multiplicaba por 5 las de Twitter esto fue hace un par de años ¿tú crees que esa tendencia se mantiene ha cambiado ha variado ha migrado a Instagram? Las visitas sí o sea el tema es que Facebook incluso con el hachazo que ha metido a medios de comunicación y a perfiles corporativos aún así Facebook sigue siendo como una fuente de entrada de visitas muy muy importante yo te hablo de las estadísticas que conozco de medios de comunicación o bien donde trabajo o bien de medios afines de compañeros y tal que dicen que aunque se ha notado mucho la caída Facebook sigue siendo el sitio por el que más por donde más gente está entrando incluso por encima de motores de búsqueda entonces claro sí es importante es importante estar y es importante conocer un poco pues saber un poco mejor qué horas son mejores para publicar información en qué picos del día igual pues da igual lo que metas o en qué picos del día por ejemplo meter vídeos que el tema de los vídeos en Facebook funciona de la leche si metes un vídeo en Facebook te aseguras el éxito vamos Hola yo quería aprovechar hacer una pregunta más que a ti que también a toda la gente que estamos por aquí tengo la impresión de que desde hace años hemos vuelto a recuperar el concepto de periodista mochila que se llevaba hace décadas cuando todo el mundo hacía de todo luego empezamos a especializarnos cada uno tenía su parcelita y de repente hemos vuelto a coger todo entonces mi curro es coger el teléfono contestar correos buscar noticias pero también probablemente es tener el charbit abierto y el omnitur abierto para ver cómo va el tráfico en mi página saber algo de tabló y de dataraper para manejar una tablita y meterla en la info hacerme un Facebook Live si voy a cubrir un evento entonces básicamente nos lleva a la corriente y no nos da la vida yo no sé si tenemos una respuesta para saber centrarnos o no yo entiendo que esto es una cosa que afecta al periodismo general y al especializado porque cada día nos piden que hagamos más cosas entonces es muy chulo saber de todo pero es inviable primero saberlo y luego aplicarlo entonces no sé si alguien en la sala tiene alguna respuesta si deberíamos decir basta y volver a nuestros cajoncitos para poder hacer un curro mejor hecho del que hacemos ahora o efectivamente somos capaces de llevar una mochila cada vez más grande a la espalda y unos conocimientos cada vez más bárbaros y aplicables sí esa reflexión que sueltas y que espero que haya mucho debate por aquí generado entre el público es muy interesante además lleva bastantes años ya encima de la mesa porque por una cuestión básica y es cada vez cobramos menos y eso es así cada vez cobramos menos cada vez tener un derecho laboral que quizás se conquistó hace 40 años y ahora te lo reconocen es como un logro y dices joder pero si es que esto es un derecho laboral de toda la vida y ahora mismo me lo están dando volviendo a dar en el año 2018 y me siento vamos the queen of her o sea es una cosa muy loca entonces con eso sí es verdad hay que plantarse pero claro ¿quién tiene capacidad para plantarse? sobre todo también porque los medios de comunicación yo hablo de medios de comunicación supongo que también en agencias de comunicación y todo ámbito así comunicativo está bastante relacionado y somos como muy endogámicos en el sentido en que sales a tomarte una cerveza un amigo mío o un amigo tuyo se trae a otro colega suyo y de repente dices ah sí yo es que trabajo no sé qué yo he sido becario claro cuando tú te fuiste de no sé dónde de esa beca entré a sustituirte y además anda pues yo es que soy súper amigo de tu compañera de piso que no sé qué que tal que se da la casualidad de que es no sé community manager si ese cargo todavía sigue existiendo a día de hoy y es súper endogámico y te das cuenta de que somos al final cuatro gatos que todos nos conocemos y claro si tú vas a un sitio te ofrecen algo de trabajo y le monta chandrío o sea le montas un jaleo tu perfil ya es público o sea ya todo el mundo sabe que eres un jaleos o sea y que le vas a montar gresca allá donde vayas también está en parte la la el lado por así decirlo de la felicidad ¿no? yo cada vez tengo más amigos más amigos que me dicen tía cada vez cobro menos pero cada vez soy más feliz y yo creo que también eso es una cosa generacional en el sentido en que nosotros valoramos mucho también otras cosas o sea a lo mejor no nos interesa tanto cobrar 3.000 euros al mes como a lo mejor decir tengo los fines de semana libres y me puedo ir o sea me puedo permitir irme un fin de semana al monte o irme a Pirineos o conocer otra ciudad o no sé qué o tal o sea está cambiando mucho eso en materia esto es materia personal y materia yo creo que generacional en materia profesional por supuesto alguien tiene que parar los pies pero claro ¿quiénes tienen capacidad de parar los pies? tienen capacidad de parar los pies los trabajadores cuando los echan de un medio de comunicación y después de estar imaginemos seis o siete años en condiciones deplorables los echan ahí tienen capacidad para ir a sindicatos denunciar tal no sé qué y que eso se les vuelva en contra o sea además conozco un caso muy cercano me acaba de pasar o sea que los trabajadores denunciaron a medio de comunicación y no solamente les han obligado a transmitir los que ellos no han querido volver pero han tenido que pagar una multa bastante grande y a partir de ahora tienen la obligación de todo contrato que se vaya a cumplir temporal hacerlo indefinido imagínate lo que es eso para una empresa que lleva cinco años teniendo a gente contratada constantemente en contratos temporales y cada vez más precarios o sea eso a nivel económico también a nivel de imagen porque claro esto ha sido muy público se ha sabido y ha sido un paraparo para ellos y luego si te dedicas al periodismo freelance pues yo he tenido la suerte de en un par de sitios poder decir estas son mis tarifas si las quieres las tomes y si no las dejas ya está y poder decirlo pero claro porque tenía otra cosa que me sostenía porque tenía otro medio de vida y si no me lo daban pues podía seguir viviendo y ese dinerillo que iba a ganar por el otro sitio si me decían que sí pues iba a ser más como bueno pues como un complemento al sueldo para caprichos ahorros y demás pero sí es muy complicado y más en una profesión como la nuestra donde levantamos una piedra y aparecen catorce periodistas que es muy difícil pero bueno yo creo que la especialización es importante o sea a mí por ejemplo me ha funcionado mucho yo salí de la carrera acabé la carrera en el año 2014 y me especialicé y me fue bien otra cosa es que sepa un poco de todo pero claro Instagram se pues por eso porque me gusta hacer el mamarracho en Instagram y he aprendido cosas de Instagram pero pero yo soy periodista de datos y allá donde voy soy periodista de datos otra cosa es que te haga una clínica de un concierto de un grupo que me gusta claro lo hago pero soy periodista de datos yo creo que ese es el punto ponerte nombre y apellidos hola yo soy Berlongas soy infografista científico ahora tengo mi propia agencia pero antes estaba en el país y era un poco a raíz de lo que decías de especialización o periodista de orquesta que tocamos un poco a todo y en el país hay una sección de infografía pero últimamente la empresa nos pedía que bueno que todos los periodistas hicieran gráficos y claro está bien que las herramientas son muy fáciles pero con las herramientas fáciles te hacen lo que tú les digas tú les pones unos datos y te pueden hacer les dices que esos datos sean una infografía de barras y si no debe ser una infografía de barras se va a publicar como infografía de barras porque la herramienta lo hace pero no lo entiende quien lo entiende es el que está detrás y lo que ocurría en el país es que bueno por un lado se presionaba a mucha gente para que hiciera gráficos de sus piezas cuando no tenían formación simplemente lo metían y allá que iba y luego salían unas barbaridades tremendas y bueno por otro lado luego las secciones de infografía y yo para qué estoy y al final quien escribe el tema bien si tiene que estar perdiendo tiempo en manejarse con Data Rapper que por muy fácil que sea te lleva tiempo entonces bueno yo también una lanza en favor de la especialización que está bien conocer ciertas herramientas y saber de qué van pero que las herramientas hacen lo que tú les pidas y lo que les pidas puede estar mal del mismo modo que ahora todos somos fotógrafos pero todos hacemos el 90% hacemos unas fotos de mierda y ya está claro es que es así y el fotógrafo bueno pues sigue sabiendo hacer las fotografías ahí estamos ole el buen fotógrafo bueno pues sabe que el móvil tiene sus limitaciones y está bien que en un momento dado podamos hacer todos una foto porque el fotógrafo no está en ese momento pero al final para hacer buen periodismo hay que especializarse y claro las empresas buscan el ahorro pero nosotros tenemos que luchar un poco por la calidad pero para eso también están los comités de los trabajadores y bueno hay que luchar por mantener un poco de calidad en este caos total estoy muy de acuerdo contigo de hecho uno de los ejemplos que has puesto el del tema de los fotógrafos me viene muy bien para llevarlo al lado de las infografías o de quien maneja los datos y como mostrarlos como llevar bien y hacer unos gráficos que cuenten historia que eso es lo importante no es tanto resumir la información o sea lo he traído más esto que he traído era más para poder resumir la información para que no te pegas una parrafada de datos años datos años y sea una cosa un poco más visual y más que entre más pero evidentemente para poder hacer una infografía o para poder hacer un gráfico que sea que decir a nivel técnico los que os he enseñado los ejemplos que os he enseñado antes no llevan nada pero llevan detrás una persona que sabe sabe perfectamente cuál es la mejor manera de reflejar esos datos para que de un vistazo tú te sepas la historia para que te sobre el hecho de que ha habido ochocientos y pico premios Nobel esta no sé qué y cuarenta y nueve los han ganado mujeres o sea hay detrás un coco y con el tema de los fotógrafos es exactamente lo mismo está el foto o sea tienen que estar evidentemente los fotógrafos profesionales en las redacciones ¿por qué? porque ellos saben hacer fotografías saben hacerlas de manera que cuenten historia o sea que tú veas solamente la fotografía y ya sepas lo que ha pasado y sepas si a una persona le están haciendo daño cuando le están agarrando o si no si una persona está feliz o está súper triste esa gente tiene que estar otra cosa es que ahora mismo ocurra un hecho fortuito ahora mismo hay un terremoto aquí se empiezan a caer esto y de repente todos sacamos el móvil y hacemos fotos las subimos a nuestras redes o las publicamos en nuestro en nuestro medio de comunicación y decimos terremoto en la sala de actos del Valdebron no sé qué tal eso es una cosa pero evidentemente quien a lo mejor tiene que venir después bueno quien a lo mejor no quien seguro tiene que venir después para ver cómo se han caído todos los focos para ver cómo se ha quedado todo el efecto tiene que ser alguien como él para que dé una imagen fidedigna y lo más informativa para que con una sola foto podamos ver y digamos coño pues el destrozo ha sido importante el del terremoto esto esa foto me está contando que el terremoto ha sido fuerte ya está nosotros podemos contar nuestra foto cuenta que ha habido un terremoto la suya cuenta que el terremoto ha sido fuerte que esa es la profundidad que es algo que tú ibas con el tema de los gráficos tú puedes tener un periodista que te haga un gráfico donde resuma una serie de datos que de otra manera quizá contados en un párrafo sean inteligibles pero tiene que haber perfiles como el tuyo para que de un vistazo tú ya te lleves la historia a tu casa no te haga falta prácticamente ni leerte ni leer el título hola has estado hablando algunas partes de la competencia digital que está establecida por la Unión Europea en el mundo de la comunicación realmente que son cinco tipos están establecidas más bien definidos cada una de esas sin embargo me ha faltado ver lo primero que es la identificación de la marca digital del mundo de la prensa veo pocos periodistas que en su bio de sus perfiles digitales están bien hechos no sé por qué pero a mí me falta verlo me falta especializado y además poner el hashtag dentro del bio del Twitter porque cuando hay alguien que está buscando algo de esto te va a aparecer en relación a esto también me hace veo que cuando se publica algún contenido que está retuite o que un periodista lo ha escrito o lo está refiriendo porque está en un medio de comunicación digital los hashtags de la especialidad en sanidad están muy ausentes no se colocan y sabes qué pasa que eso puede ser que tú cites a la sociedad científica X que está relacionada o vinculada con esa información pero si tú no pones el hashtag de traumatología los traumatólogos no te encuentran que están en Twitter te encuentran esa sociedad científica que luego le haga caso o no le haga caso al Twitter es importante saber esto porque yo no veo ese networking de hashtag o de etiqueta temática en ese sentido y luego respecto a la creación de contenido se me ocurre salir fuera de la caja tú no has hablado del vídeo y creo que es muy interesante existe una ya sabes que como mediadora o periodista de datos sabes que ya se sabe que en YouTube por ejemplo si en el segundo 8 de tu contenido en YouTube de vídeo no has hecho un engagement completo y la gente abandona tu vídeo en Twitter se está empezando a hacer que el periodista haga una valoración en Twitter de un vídeo suyo acompañando el link de la noticia y eso también es una oportunidad porque es branding sobre brandear la marca tuya sobre la información que tú estás haciendo es una especie de o introducción que tú estás haciendo no sé como un lead por ejemplo que tú puedes hacer de la propia noticia mediante vídeos muy cortos y eso también es una oportunidad crearle el vídeo de ti mismo y está generando datos muy interesantes en ese sentido porque probablemente los que redactamos o los que escribimos no nos vemos nosotros muchas veces en el propio vídeo en Twitter y es muy interesante la parte de creación de contenido de hecho hay medios de comunicación que ya cada vez no están haciendo más hacen como pequeños vídeos para Twitter o para Facebook donde sale el periodista y cuenta la información que ha creado y cómo la ha creado y como tal eso es algo que se está empezando a hacer poco a poco también porque por una cuestión que viene desde hace unos cuantos años para adelante y es que como que la imagen del periodista se ha quedado en quien hace la información pero realmente no hay una marca como tal fuera del análisis fuera de la opinión quien hace información que más da que te llames Pepe que Pepa o sea es que me da exactamente igual quien seas me importa lo que me estás contando no me importa quien me lo cuenta y eso también es una pérdida pero también por una cuestión lógica y es que antes las plantillas de medios de comunicación aunque eran grandes eran un poco más no un poco más no eran más estables ahora por ejemplo hay medios de comunicación donde el 90% de lo que publican son colaboradores y claro publica un colaborador hoy durante los próximos tres o cuatro meses pero dentro del mes quinto deja de colaborar porque le ha salido otra cosa mejor planteamiento el periodista que hace un lead de un vídeo de escasos segundos bien hecho está brandando su marca y a lo mejor le puede fomentar su autoempleo o empleo para fichar por una empresa periodística mejor lo ponemos en ese caso claro yo por ejemplo para el tema de vídeo de llevar el vídeo a marketing y cosas así el perfil que os recomiendo de verdad es el de Ana López o sea yo es que me centro más soy periodista de datos y hago datos entonces para materia de vídeo pues sí sé editar vídeo pues para salir del paso y me puedo hacer una entrevista y editarme el vídeo y hacerme una entrevista un poco decente pero claro yo veo los vídeos que se hace ella así en cinco segundos y digo tía sí que mola sí hola al ver Concepción de Docor Comunicación rima y todo bueno yo quería 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 hacer una reflexión sobre el tema del periodismo de datos y esto es algo que bueno los que somos ya más mayores yo creo que esto del periodismo de datos lo hemos hecho sin ser conscientes de que se llamaba periodismo de datos pero yo tiraría a lo mejor a un concepto más de información de datos la gente que trabajamos que no que tenemos mucha relación con el periodismo pero en realidad somos asesores de comunicación o asesoramos empresas y organizaciones yo quería transmitir un consejo que bueno al menos a mí me ha ido bien en esa línea de la información de datos y es que me he dado cuenta que las organizaciones y las empresas tienen un lo que se llama data warehouse o sea lo que es unos contenidos y unas cantidades de de datos que se pueden aprovechar y que y que tienen podrían tener una efectividad externa tremenda como hablabas por ejemplo de las compañías de seguros y yo quería hacer esa reflexión y transmitir también que esa es una buenísima herramienta muchas veces para las para las organizaciones sean del tipo o para las empresas que no son conscientes del potencial informativo que tienen dentro ellos mismos a no ser que venga alguien desde fuera y se lo proponga y sea capaz por ejemplo de hacer ya no tanto ese periodismo de datos que acepto la acepto periodismo de datos como definición pero la extendería un poco más a información de datos porque somos muchos otros que a lo mejor no escribimos directamente pero que podemos trabajar en ese área y desde aquí haría un llamamiento a todos para que lo conseguiréis porque realmente es realmente es un elemento que funciona que permite transmitir información interna de la compañía y que bueno que muchas veces ni nosotros y mucho menos la propia compañía o la propia organización es consciente de la calidad de datos que tiene almacenados y que los tiene allí y que no le sirven absolutamente para nada si de algún modo no están tratados y orientados para que la gente los pueda entender sea vía una explicación escribiendo o sea vía una infografía o sea convirtiendo eso en algo que realmente se pueda se pueda difundir pues mira me gusta y te retuiteo o sea totalmente estoy muy de acuerdo contigo y con lo que dices del tema de periodista de datos es verdad yo lo llevo lo mío pero porque yo cuando me presento yo siempre hablo de periodismo de datos porque el análisis de datos llevado a fabricar piezas informativas es una especialidad que realmente ha existido yo creo casi siempre pero sí que ahora tiene otras herramientas que lo hacen posible o sea antes claro obviamente había gente que se hacía piezas incluso consultando archivos y a mano o sea a lápiz y papel que eso se lo ha hecho la gente y de hecho te venía gente y te decía tal pero claro lo que ellos se hacían y te decían pues es que a mí eso me costó un mes hacerlo te lo haces ahora en una tarde y entonces como que sea por así decirlo democratizado ¿no? un poco el ejercicio pero sí evidentemente información de datos o informador de datos vale perfectamente sí bueno ¿se escucha? sí ¿se escucha no? sí yo te escucho vale vamos a ver yo quiero hablar respecto al tema de periodista mochila yo ahora mismo regento soy gerente y periodista de una empresa de comunicación en Murcia que tiene un periódico digital un periódico en papel 30.000 ejemplares de tirada un programa de radio en una emisora pública de Murcia somos en la plantilla 12 personas de las 12 personas bueno plantilla 12 personas trabajando para el grupo salud 21 de las 12 personas hay 4 en plantilla 4 autónomos y ahora tengo 4 personas en prácticas de 2 universidades en total estamos entre 12 y 16 personas yo soy partidario de que el periodista mi empresa el redactor de periodista escribe la noticia diseña la página hace la infografía saca las fotografías y va al programa de radio ¿por qué motivo? hay dos cuestiones una es pragmática totalmente hoy en día las empresas no pueden permitirse lo que pasaba hace 10, 15 o 20 años porque ha ido una crisis han cerrado empresas hay exactamente en España según la FAPE 980 periodistas y entonces claro han cerrado las empresas si en España ¿quién compra periódicos en papel? yo preguntaría ¿aquí quién ha comprado hoy el periódico en papel? ¿cuántos? leímos todas las noticias de la prensa diaria en los formatos digitales las tiradas en la prensa han caído estrepidosamente no se puede contratar en una redacción periodistas redactores puros y duros fotógrafos y fotografistas es que es imposible no hay manera de poder de poder manejar financieramente una empresa es imposible entonces la tendencia en el futuro va a ir por ese camino que el periodista tenga que ser multifunción eso que supone en el caso nuestro en nuestra empresa tenemos que hacer dos opciones o contrataba fotógrafos y periodistas y pagaba a cada empleado o a cada profesional 1.100 euros o le pagaba 1.800 euros netos yo estoy pagando 1.800 euros netos el periodista me hace radio digital y prensa escrita evidentemente es más rentable a esa persona hacer esa multifunción con ese sueldo trabajando de lunes a viernes 7 horas a la semana es un chollo vale por un lado eso es una cuestión segunda cuestión por cuestión práctica ya he dicho que la multifunción es posible tercero oye un periodista titulado tiene que ser capaz de hacer buenas fotografías yo soy periodista yo hago fotografías tan buenas como fotógrafos de otros periódicos escribo informaciones me he ido a congresos he entrevisto cosas complicadas soy locutor de radio hago la producción en la radio hago hasta el autocontrol en la radio joder tampoco es tan difícil hacer las cosas bien o sea no es tan complicado un periodista o sea estamos haciendo un tipo de labor informativa que no es hacer una operación de trasplante de corazón ni de hígado yo no me atrevería a conducir un avión un Boeing 747 no soy capaz pero hacer buenas fotografías buenos textos redaccionales buenos titulares buen diseño es posible no es tan complicado con una formación adecuada y con constante reciclaje y otra cuestión también y la cuarta última cuestión cuando yo trabajaba en un periódico convencional diario que yo he trabajado en cuatro convenios autónomas ¿qué pasaba? que el periodista iba por un sitio el redactor el fotógrafo iba por otro al final ¿qué pasaba? cuando yo iba a la redacción yo tenía la información captada de los datos pero la fotografía que a mí me hacía falta no se había captado porque el fotógrafo había ido a hacer otra información también después entonces al final había una disyuntiva entre datos que yo tenía y no tenía la fotografía que a mí me hacía falta para completar y dar fuerza a la información cuando el periodista va a un sitio coge los datos hace la fotografía de lo que le interesa y lo grabe para la radio está haciendo un producto acabado completo y lo que él quiere hacer no pasa el camino por diferentes procesos pero la tendencia hay que ser conscientes de que la tendencia de las empresas es que un periodista por un lado un fotógrafo por otro eso es inviable económicamente vale bueno pues yo te voy a contestar con una reflexión y una pregunta en ese orden ¿vale? la reflexión primaria es es verdad que nosotros no tenemos en nuestras manos lo que podría tener un cirujano una persona que le está operando pues eso a vida o muerte pero sí que tenemos la responsabilidad de hacer buena información que para hacer buena información sí que se necesita tiempo ¿para qué? para no publicar magufadas como eso como que las vacunas provocan autismo y que provoquen que haya chiquis que se estén muriendo porque no los vacunan nosotros tenemos una responsabilidad que no es a vida o muerte nuestra responsabilidad quizá es más a largo plazo pero si nosotros desinformamos o directamente contamos mentiras la estamos cagando perdón por la expresión pero es literal entonces hay que tener mucho cuidado con eso me están sacando tarjeta amarilla nos quedan cinco minutos y luego la pregunta que tengo para hacerte es ¿cuántas informaciones se hace cada periodista cada día? ¿y cuántas horas se echa cada día el periodista? digo tanto dentro como fuera de la redacción porque yo también me sé lo típico de no tu horario de trabajo sales a las cinco de la tarde pero luego llegas a casa te conectas en remoto y sigues trabajando hasta las doce y media eso también me lo sé por eso digo que hay mucha gente por ahí que por suerte los días tienen veinticuatro horas y solamente te pueden tener veinticuatro horas al día trabajando que si tuvieran cuarenta y seis cuarenta y seis horas al día nos tendrían trabajando entonces con eso también hay que ser un poco responsable y pensarlo la crítica sobre todo a medios de comunicación en general va muy vinculada a que hay muchos medios de comunicación donde te están diciendo no, no podemos es que no te podemos pagar más cuando tienes a una persona que está literalmente calentando el asiento cobrando tres mil euros al mes o más que no está haciendo absolutamente nada y a ti te ofrecen ochocientos euros y con eso date por contento y vete saltando por la redacción claro hay unos límites y por eso te digo si yo me hago cada día una información puedo abordarlo pero si cada día me dicen hazte cuatro temas con vídeos fotos radio o podcast tal no sé qué no sé qué no sé qué te digo mira me pagues mil ochocientos o me pagues tres mil cuatrocientos es que no me da o sea no me da hola ahora sí no que yo solo quería responder un poco por ilusiones que yo creo que la teoría me la puedo llegar a creer lo que pasa que yo creo o sea desde luego la mía no lo es porque en tu caso no lo sé porque no conozco el medio me parece una situación bastante idealista pero chapo si la lleváis a cabo el problema es cuestión de lo que te has dicho de medios y de formación o sea si tú tienes a esa gente bien pagada bien formada y con los medios para hacerlo encima no tenías antes fotógrafos en plantilla a los que has echado infográficas en plantilla a los que has echado secretarias a las que has echado gente de marketing y publicidad a los que has echado y le has metido todo ese trabajo al periodista me parece bien el problema es que en los últimos 10 años en los medios de comunicación la gente ha cambiado eso de forma progresiva todo lo que antes no hacíamos nos dicen que lo hagamos con menos medios y sin formación entonces el castillo de naipes que tú tienes se nos cae abajo yo creo que a la mayoría de medios me han sacado ya la tarjeta amarilla chicos se nos ha acabado el tiempo si venga la última bueno yo quería hacer más que una pregunta es una propuesta a todas las salas para también terminar de una forma así un poco más porque yo también soy mucho de hacer el mamarracho en Instagram y bueno como Anis no tiene Instagram pero sí que tiene Twitter pues yo creo que nos podemos hacer un boomerang con los estiramientos que has hecho y así pues cerramos cerramos un poco con esto divertido y bueno no sé yo hago la propuesta a la sala y a ver qué me dicen no yo he visto que estiran muy bien así que estupendo soy José Rodríguez trabajo en agencia no quería entrar en el debate pero solo una frase estoy convencido de que el piloto sabe repartir cacahuetes el problema es que mientras reparte cacahuetes no pilota ese es el problema de la multitarea pues muchísimas gracias a todos gracias también por este debate así de última hora que ha habido espero que os haya sido de utilidad y nada lo que queráis yo voy a estar hoy también mañana vamos a hacer el boomerang ahí estirando y nada nos vemos gracias Ana excelente presentación creo que la mejor prueba la tienes en ver cómo está la sala un sábado a estas horas de la tarde